La Junta de Castilla y León ha sumado al diálogo social al acuerdo común sobre la PAC suscrito ya con los grupos políticos de la comunidad, las organizaciones profesionales y cooperativas agrarias. La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha señalado que este documento, que han firmado hoy representantes de UGT, Comisiones Obreras y Cicale, reclama que la nueva PAC 2020 mantenga la financiación, beneficia a los profesionales del sector y prime la incorporación de jóvenes y mujeres. El objetivo es que el sector agrario sea competitivo, rentable, sostenible e innovador. Un acuerdo que contempla, como saben, líneas estratégicas vinculadas a lo que debe ser la financiación, financiación de las ayudas directas al 100% financiada por los fondos europeos y mantenida en su cuantía, al menos respecto a la financiación que tiene en este momento. Un acuerdo que, además, en posición común, define quiénes deben ser los beneficiarios de la futura PAC y un acuerdo que establece ejes prioritarios vinculados al rejuvenecimiento del sector, a la innovación, a la investigación, a la formación. Milagros Marcos ha destacado también que esta es la primera vez que el diálogo social se une a un posicionamiento de comunidad sobre la política agraria. El sector agrario y agroalimentario genera en Castilla y León en torno a los 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos.